Bueno, nos viene con un sobre cuadrado, satinado, para meter la tarjeta. Está troquelada. Y luego al abrirla nos sale una tarta en 3D. Tenemos aquí el espacio para escribir. Y no se activa solamente con abrirla, sino que tenemos que pulsar un botón que hay aquí. Previamente le tendremos que quitar la tira que trae para bloquear la pila, que está en este lado de aquí. Y darle al botón. También se hace una lucecita. Al cerrarlo no se apaga automáticamente, pero podemos, si sabemos dónde está el botón, apagarla directamente ahí.